Pero, pero, te ven, yo como ciudadano, como contribuyente que vas y pides tu permiso, el servidor público, que nunca ha sido servidor público obviamente, el burócrata, te ve como que gracias a él, tú puedes tener un permiso. Entonces, ¿tú qué me vas a dar? Yo te voy a dar el permiso, por lo tanto, ¿qué más vas a dar a mí? O una lana o participación en tu negocio porque tengo el derecho, porque tú dependes de mí. No lo ven como que te tienen que servir y para eso se les paga. No es un servicio. Nos ven como que nos están haciendo el favor y gracias a ellos tú puedes tener el permiso. Por lo tanto, tienen el derecho de tener una participación y la corrupción entonces está justificada.